Se acaba de estrenar el trailer de Península y bienvenidos a Zombieverso El trailer ha sido subido en la madrugada de hoy y me han estado avisando en Instagram y también en Youtube que haga una reacción y también un post análisis que obviamente lo estaba pensando hacer así que por mientras voy a hacer la reacción de este trailer y posteriormente el video del análisis lo estaré subiendo más tarde así que hoy día van a ver dos videos en el canal, wow, que incredible, que incredible Así que sin nada más que decir, empecemos Cuatro años después de los acontecimientos de Train2Busan Oh, ya no queda nada A la cuatro años después Usan a los zombies como... juegos Escapa del apocalipsis Me encanta como se transforman Ah, me he acordado de la escena del amanecer Oh, oh Península, Summer Ok, no quiero creer y no quiero alucinar que la niña que vimos al final es la misma niña que vimos en Train2Busan porque eso sería imposible porque la niña tendría como cuatro años más así que posiblemente tenga diez pero esa niña también se parece como que a esa edad Oh, muchas teorías locas amigos, vamos a poder este... descubrir ahora Bueno, las primeras impresiones es que el mundo post apocalíptico que estaba viviendo Train2Busan ya es un mundo más avanzado porque son cuatro años adelante, recuerden eso y pues veo que más o menos a los zombies los tienen como que controlados en ciertas partes, creo yo y por alguna razón se descontroló todo porque vemos como los zombies están saliendo a la ciudad y todo lo que está pasando creo que como que cazan zombies para que jueguen con ellos y sea un estilo de diversión porque recordemos que este universo nuevo nos está dando un mundo ya post apocalíptico como es que las personas están viviendo luego de este apocalipsis zombie como que ya se están adecuando a este entorno y pues de alguna u otra forma se sale de control todo esas son mis primeras impresiones, me ha gustado bastante el trailer no nos muestra muchas cosas a primera vista, quizás en el análisis podemos verlo mucho mejor porque vamos a tener un análisis más detallado del trailer más tarde así que eso, wow, si está bastante flipante este nuevo trailer de Península pero vamos a esperar el análisis para más tarde para poder quizás resolver algunas dudas que tengamos ahora mismo nos vemos al rato en un nuevo video y ahí se ven por un rato, zombies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!